¿Algo se puede? Sí, sí, sí. Yo, claro que sí. Sí, sí, si podés regalarnos un algo. A ver. Claro que sí. Por pura curiosidad... Perdón. No, disculpa, Marengo. Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, y así fue que nos pasó, y aquí me tienes buscando un lugar para dos. ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias, Fonseca! ¡Pagá la entrada de Gran Rex, Marengo! Pero te mando flores, ¿cómo no va a cantar? Un poquito de te mando flores, a ver, un poquito, sí, un poquito, a ver si se puede. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. ¡Muy lindo! Un abrazo a Fonseca, dale, Marengo, porque... No, 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 qué lindo, qué lindo que lo cantó, por favor. ¡Qué linda la música colombiana! ¡Qué divino, qué divino! Preparada, lista entonces, mirá, tuviste de Grupo Soporte a Fonseca. ¡Hay que cantar después de esto, eh! Tuviste a Fonseca y ahora venís vos.